¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a tomar un tema sugerido por ustedes que tiene que ver con uno de los proyectos más interesantes e inquietantes de Elon Musk, este millonario sudafricano que tiene una perspectiva tecnológica de avanzadas. Él es responsable, entre muchas otras cosas, de la empresa Tesla, que ofrece automóviles eléctricos de lujo buenísimos, muy muy caros, estos automóviles pronto tendrán compañía, además de la serie de lujo de Tesla, dentro de poco podría comenzar a producirse en serie, realmente en cantidades importantes, un modelo mucho más barato que podría revolucionar la industria del automóvil. Se ha topado con algunos problemitas que bien podrían ser consecuencia de las limitaciones de la tecnología actual sobre todo en materia de baterías. Las baterías en la actualidad todavía siguen siendo pesadas, almacenan relativamente poca carga y tienen un periodo de vida relativamente corto. Hay que cambiarlas con alguna frecuencia y son costosas. Para todo esto hay soluciones experimentales, hay baterías experimentales mucho más baratas, mucho más ligeras y mucho más duraderas. Y pueden llegar al mercado en cualquier momento. Si alguno de estos desarrollos le llega a Tesla, el precio de los automóviles de Tesla podría disminuir de manera espectacular y se anticipa la posibilidad de fabricar automóviles que con una sola carga, que es mucho más barata que un tanque de gasolina, mucho, mucho más barata, podrían circular por hasta 1200 o 1300 kilómetros. Y la batería podría durar hasta 20 años antes de necesitar cambios. Si esta tecnología realmente madura, ahora está nada más en centros de investigación, la industria del automóvil podría sufrir un cambio verdaderamente espectacular y seguramente Tesla sería uno de los primeros protagonistas de este cambio. A lo largo de su vida, Musk ha lanzado varias empresas que promueven proyectos de avanzadas. Proyectos que al principio se ven verdaderamente chiflados. En una liga que publicamos hace poco, Musk muestra una fotografía con un grupo pequeño de personas en las que aparece, por cierto, un mariachi. En lo que es la inauguración de la empresa más ambiciosa y la que ha tenido más éxito hasta ahora. La más deliciosa y escalofriante de todas, SpaceX. Esta compañía pretende invadir el espacio como empresa privada. Ofrecer servicios de lanzamiento de satélites artificiales y luego de gente al espacio. Lo primero ya lo consiguió. Y de una manera verdaderamente espectacular, hacer lanzamientos con SpaceX sale mucho más barato que hacer lanzamientos con cohetes tradicionales. Claro, los cohetes con los que trabaja Musk hasta este momento, en algunos casos no pueden con las cargas grandes que siguen siendo lanzadas con otro tipo de cohetes. Pero dentro de pocos SpaceX va a ofrecer cohetes aún más potentes, etc. Así que bien podría comenzar a comerse el mercado del lanzamiento espacial. Con otro detalle, ya logró lanzar gente al espacio, a la Estación Espacial Internacional. Y una vez que esto comience a ocurrir de manera regular, como sucedió con los lanzamientos no tripulados, con cargamento para la Estación Espacial Internacional y con el lanzamiento comercial de satélites, la empresa de Musk se convertiría en la primera aerolínea espacial de la historia, que podría ser realidad las escenas de 2001 Odisea del Espacio en la que un avión espacial con el letrero de Panam lleva gente a la Estación Espacial Internacional. Panam ya desapareció, Pan American, pero bien la nave de Musk no parece avión, pero por lo demás esta imagen inolvidable de 2001 podría comenzar a hacerse realidad quizá para finales de este año o principios del siguiente. Y eso no es todo. Ya sabe usted que Musk tiene puesta su vista en la Luna y en Marte y está desarrollando ya una tecnología verdaderamente increíble que podría permitir el envío de varios centenares de personas a la Luna y a Marte. Busque en nuestras publicaciones La Liga al video de una conferencia que Musk ya tiene montada y que la ha ofrecido en distintos lugares del mundo que se llama ¿Cómo convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria? El desarrollo de este tipo de empresas tecnológicas de manos, en manos de una empresa privada es algo que han anticipado varios escritores de ciencia ficción. Por ejemplo, Carl Sagan en Cosmos imagina a un multimillonario que entre otras cosas, aprovechando la nanotecnología, desarrolla una técnica que permite evitar que a las ventanas de los edificios se les pegue mugre. Esto de pronto reduce mucho el gasto en mantenimiento de muchos edificios y este hombre se hace riquísimo y se dedica a desarrollar otro tipo de tecnologías. Bueno, esa tecnología ya existe. Todavía no se aplica a gran escala, pero ya existe. Hay algunos videos en YouTube muy interesantes desde hace algunos años. Otro autor de ciencia ficción que ha anticipado el cambio, la evolución tecnológica de la especie humana en manos de una empresa privada ha sido Arthur C. Clarke. Hay varias novelas muy interesantes. Por ejemplo, Tierra Imperial en donde se habla de este tipo de cosas. Las ventajas y desventajas de que sea una empresa privada la que está impulsando un elemento crítico en la historia de la humanidad como puede ser la invasión del espacio es algo que bien merece la pena discutirse. Porque en muchas ocasiones estas empresas pueden desarrollar tecnologías que van más allá de la cobertura de las leyes como llegó a suceder con la ingeniería genética, en particular con la ingeniería transgénica que fue desarrollada originalmente por investigadores mexicanos pero en paralelo una empresa privada desarrolló la misma tecnología y logró quedarse con algunas de las patentes. ¿Por qué? Porque podían pagar a los abogados que podían ganar los casos en su favor. Estas empresas no lograron quitarle todos los derechos a los científicos mexicanos, por cierto hay que decirlo pero la forma en la que desarrollaron los primeros transgénicos agrícolas fue tan socialmente irresponsable que le dieron un muy mal nombre a la tecnología transgénica. Por eso mucha gente ahora oye transgénicos y saca las uñas. Dicen que los transgénicos son peligrosos para la salud que son peligrosos para el ecosistema y la realidad es que no existe un solo trabajo científico arbitrado que demuestre esto. No hay un solo ejemplo de algún transgénico consumido por una persona que le haya hecho daño a menos que esté podrido, desde luego y ahí sea transgénico o no el alimento puede hacer daño. Lo que sí es cierto es que la tecnología transgénica en manos de una empresa privada que no está cuyo funcionamiento no ha sido anticipado por la ley puede convertirse en un desastre social de primera magnitud y eso fue lo que sucedió con el uso de la tecnología transgénica no cubierta por la ley en la India, por ejemplo. Una cantidad enorme de granjeros en la India fueron orillados al suicidio como consecuencia de las acciones legales montadas en su contra por esta empresa y lo mismo pasó en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Ese es el verdadero mal uso de los transgénicos y tiene más que ver con la mala respuesta de la sociedad ante el reto de la tecnología. Seguimos muy atrasados en el mundo moderno en materia de de entender a la ciencia y hacerla nuestra. Incluso hoy después de todas las lecciones que hemos recibido de la ciencia por ejemplo el caso de los transgénicos todavía la mayoría de los de los órganos legislativos de todos los países siguen sin atender a las recomendaciones de los científicos para el diseño de leyes. Y en muchos países y eso incluye México sigue sin existir un entendimiento de hasta dónde la tecnología que se está desarrollando a veces en su propio territorio puede servir para mejorar o empeorar la calidad de vida de la población. La tecnología transgénica en las manos apropiadas con patentes que le pertenezcan al gobierno y no a particulares podría servir en mucho para aumentar la productividad del campo sin tener que destruir más territorio. La tecnología transgénica se convertiría en una fuerza básica de conservación ambiental pero no se entiende eso. Pero no es de eso de lo que le quiero hablar aunque tiene que ver con esto último. Cuando un desarrollo tecnológico sucede muy rápido y esto ocurre con frecuencia en los talleres y laboratorios de empresas privadas que tienen mucho presupuesto a veces la tecnología sale antes de que existan leyes que la puedan controlar realmente. Probablemente el tema que más tiene preocupados a muchos individuos especialmente brillantes sea científicos como en su momento lo fue Stephen Hawking o grandes empresarios con orientación tecnológica como Elon Musk es la inteligencia artificial. La inteligencia es una característica básica de la condición humana pero la inteligencia no es una cualidad exclusiva de la condición humana. es importante entenderlo no somos la única especie inteligente cualquier persona que ha tenido un perro sabe que los perros tienen un grado de inteligencia suficientemente interesante son animales que saben detectar patrones y saben hacer planes y eso lo saben muy bien las personas que han sido perseguidas por lobos por ejemplo que saben anticipar los movimientos de sus presas y por eso colocan equipos de persecución en sitios clave alrededor de una manada los delfines son inteligentes los gatos son inteligentes pueden abrir una puerta pueden ver como una persona abre una puerta y pueden aprender a hacerlo la inteligencia es una cualidad que encontramos en muchos organismos y la única diferencia entre nuestra inteligencia y la de esos organismos es de grado no de calidad ciertamente somos más inteligentes bueno si la inteligencia es un fenómeno natural es posible en principio emularlo que eso es lo que hacemos con la tecnología tomamos un fenómeno natural y lo usamos en nuestro beneficio es lo único que podemos hacer con la tecnología por lo tanto desde esta perspectiva no existe tecnología artificial toda la tecnología es natural porque toda se basa en el conocimiento de la naturaleza claro está no hay árboles que den en lugar de frutos motores eléctricos también lo entendemos pues los motores eléctricos se basan o cualquier otro ejemplo de alta tecnología se basan en principios naturales única y exclusivamente entonces la inteligencia es un fenómeno natural y ya entendemos lo suficiente de lo básico del funcionamiento de la inteligencia como para emularlo en una computadora hay un tipo peculiar de programas de cómputo que se llaman redes neuronales a veces lo maltraducen como redes neurales las redes neuronales que tienen la clara capacidad de aprender lo hemos comentado en otras ocasiones usted instala un sistema de este tipo en su computadora personal las computadoras personales actuales son capaces ampliamente de operar sistemas inteligentes avanzados instala una red neuronal las puede descargar libremente para cualquier sistema operativo en sitios electrónicos como SourceForge SourceForge con G la forja del código fuente SourceForge es un buen lugar para descargar programas gratuitos legítimos de todo tipo juegos aplicaciones redes neuronales etcétera usted descarga una red neuronal en su computadora y toma un montón de fotografías de gatos en distintas circunstancias hemos usado el ejemplo antes incluso en obras de arte abstracto estatuas gigantes de gatos fotografías de figuras de gatos en tumbas egipcias gatos vivos en distintas circunstancias le muestra todas las fotografías al sistema y el sistema acaba aprendiendo a distinguir un gato en cualquier circunstancia incluso un gato abstracto y si el sistema es lo suficientemente complejo puede volverse mejor para detectar gatos que una persona promedio y lo mismo pasa con cualquier cosa por ejemplo los síntomas de ciertas enfermedades algunos sistemas de este tipo pueden resultar ser mejores para diagnosticar algunos algunas enfermedades que los mejores médicos del mundo y eventualmente este tipo de sistemas van a empezar a tomar control de cosas que normalmente es una persona inteligente hemos hablado en distintos momentos de sistemas inteligentes que son capaces por ejemplo de analizar contratos y detectar fallas hay servicios por internet de inteligencia artificial que hacen eso usted paga con su tarjeta de crédito ya sabe cómo se paga en internet manda una copia electrónica de un contrato y el sistema le dice mira esto cámbialo por esto esto cámbialo por esto y en general los señalamientos son muy muy útiles y no todos son obvios es posible con un sistema de inteligencia artificial desarrollar la capacidad de controlar máquinas a final de cuentas los automóviles que se manejan solos son máquinas autónomas con inteligencia artificial y han funcionado bastante bien con una cantidad mínima de accidentes mucho menor que los causados por la inteligencia natural que a veces no es tan tan inteligencia aunque si sea natural de algunas personas la inteligencia artificial eventualmente podría en la fantasía de algunas personas podría llegar a volverse nuestra contra simplemente lea las novelas en las que se basan películas como The Matrix Terminator uno de los ancestros de estas películas es The Forbin Project Forbin con B grande en español se llamaba Coloso 1980 película muy bien montada y muy escalofriante con cero efectos especiales y aún así muy atractiva bueno ¿qué tiene que ver esto con Elon Musk? la idea de que la inteligencia artificial podría volverse nuestra contra es uno de los muchos motivos que inspiró el desarrollo de un proyecto que se llama Neuralink N-E-U-R-A-L-I-N-K algo así Link en inglés es enlace algo así como enlace neuronal esta empresa la empresa la corporación Neuralink se encuentra en San Francisco pues en donde más va a estar pegadita Silicon Valley y en una ciudad llena de restaurantes y de otras cosas muy interesantes arrancó apenas en el 2016 y tiene 90 empleados tiene más empleados de arranque que los que tuvo SpaceX le vuelvo a recordar hay un video por allí que habla de la historia de SpaceX y en una fotografía aparecen los primeros empleados de SpaceX incluyendo al mismo Elon Musk y en número la cantidad total de personas en esa fotografía será quizá de unos 15-20 individuos y de ellos como 4 o 5 son el mariachi que fue a amenizar la fiesta de inauguración de la compañía esta compañía está arrancando con más gente que SpaceX y miren donde va SpaceX bueno ¿qué es lo que pretende hacer esta compañía? desarrollar una tecnología que permita establecer un enlace digital entre la corteza de nuestro cerebro y el mundo exterior nuestro cerebro funciona como una computadora de proceso en paralelo el funcionamiento exacto no lo entendemos pero ya hay suficientes detalles del funcionamiento del cerebro como para poder emular esos detalles en una computadora en eso se basan las redes neuronales que son la herramienta más poderosa de esta disciplina que se llama inteligencia artificial hay varios tipos diferentes de programas de cómputo en el mundo de la inteligencia artificial que sirven para resolver problemas diferentes de todos los tipos de programas de cómputo el más poderoso de todos en el mundo de la inteligencia artificial es el de las redes neuronales que se inspira en lo poco que sabemos el funcionamiento del cerebro bueno la idea es que el cerebro en cierta manera es una computadora pero la forma en la que funciona nuestro cerebro la forma en la que se envían y se reciben señales en las neuronas de nuestro cerebro que son análogas en cierta forma a los transistores de una computadora es diferente nuestras neuronas envían pulsos electroquímicos y los transistores en una computadora envían pulsos eléctricos en principio esto se puede traducir un pulso electroquímico que transcurre en una neurona es una zona en donde está cambiando la carga eléctrica en la superficie de la membrana de una célula esto es lo que se detecta con los famosos electroencefalógrafos la actividad eléctrica general en distintos puntos del cerebro por eso se ponen varios contactos en distintos lugares cada región del cerebro se encarga de una cosa diferente y usted puede darse una idea general del funcionamiento del cerebro si coloca sensores en sitios clave del cerebro que detectan la actividad eléctrica en distintos puntos una mayor actividad eléctrica significa que las neuronas están trabajando más cuando se trabaja además en ciertas regiones del cerebro pues eso puede significar que está usted inquieto o que está usted descansando o lo que usted quiera poco a poco estamos aprendiendo a descifrar el patrón eléctrico de funcionamiento del cerebro y estamos aprendiendo a entender cómo ese patrón eléctrico puede orientarnos a entender lo que pasa dentro de nuestra cabeza esto ha mejorado mucho en las últimas décadas gracias a un bueno en las últimas dos décadas gracias a un dispositivo avanzado que se llama sistema de resonancia magnética funcional la resonancia magnética es una tecnología que al igual que los rayos X nos permite ver el interior de nuestro cuerpo pero es mucho mejor es más cara mucho más cara pero es mejor la resonancia magnética a diferencia de los rayos X no produce riesgo de cáncer el uso de rayos X continuos por mucho tiempo genera cáncer muchos de los primeros médicos que empezaron a utilizar los rayos X para diagnóstico clínico murieron de cáncer porque no sabía que se tienen que proteger la resonancia magnética no genera este problema usted puede pasarse horas metido en una máquina de este tipo el único problema es que son muy ruidosas y la gente claustrofóbica rápidamente se inquieta en una máquina de resonancia magnética porque hay que tener por ejemplo la cabeza metida en un tubo pero por lo demás son máquinas perfectamente seguras hay varias estilos de resonancia varias variantes de la tecnología básica de la resonancia magnética la resonancia magnética involucra meter por ejemplo la cabeza en una zona donde hay un campo magnético que está cambiando rápidamente de intensidad eso sacude a ciertas estructuras atómicas en nuestro cerebro y estas estructuras atómicas emiten ondas de radio que pueden ser capturadas desde afuera si usted calcula el tipo de estructuras moleculares que quiere sacudir con las ondas con el campo magnético variable que está usted generando usted puede conseguir que las moléculas en la superficie de las células emitan ondas de radio usted esa información la puede capturar afuera y con eso puede componer una imagen muy detallada del interior del cerebro con la resonancia magnética funcional que es una variante más avanzada y más cara de la tecnología usted puede ver cambios en el aspecto del cerebro de una persona según esta persona piensa o siente algo si una persona siente miedo se activan ciertas zonas de su cerebro y otras se apagan usted puede ver qué zonas del cerebro se han activado y qué zonas se han apagado cuando una persona siente miedo o cuando una persona está aprendiendo algo si fuera posible y de hecho se está trabajando en esto fabricar aparatos de resonancia magnética baratos y fáciles de colocar se podrían ensayar distintas técnicas de aprendizaje para ver cuáles son más efectivas porque usted puede saber cuándo un cerebro está aprendiendo algo porque puede ver que ciertas zonas del cerebro se activan de manera estable cuando una persona realmente está aprendiendo algo así que el proceso de enseñanza aprendizaje podría mejorar mucho con esta tecnología el asunto es que con la resonancia magnética funcional usted puede ver cómo va cambiando el comportamiento del cerebro según vamos pasando por distintos momentos de no funcionamiento del cerebro cuando estamos contando cuando estamos leyendo cuando estamos sintiendo una emoción al escuchar música bonita todo eso se puede ver en el cerebro con la resonancia magnética funcional bueno pues la idea de Musk es la de colocar sensores en el cerebro en zonas críticas del cerebro que van a detectar estos la actividad en estas zonas y eso lo van a convertir en pulsos electrónicos perdón que generan señales de radio o campos magnéticos variables que pueden salir por el gráneo sin afectarlo usted afuera coloca sensores y entonces una persona que no se puede mover puede ordenar el movimiento del cursor que normalmente mueve usted con el ratón de una computadora en la pantalla de una computadora si los sensores están conectados a cosas que tengan brazos robóticos usted con el pensamiento podría mover un brazo robótico entonces si tiene usted un brazo robótico tiene usted un reactor nuclear descompuesto y mete un robot con brazos robóticos con la tecnología que quiere desarrollar Musk usted con el pensamiento podría mover los brazos del sistema robótico y abrir el reactor nuclear y corregir el problema y con la misma facilidad podría realizar usted como médico una operación precisa detallada muy delicada en una persona que se encuentra del otro lado de un océano es algo que ya se ha conseguido de una manera indirecta utilizando sistemas robóticos pero bueno usted lo podría hacer de manera directa usted con el solo pensar podría mover con gran exactitud los brazos robóticos para realizar la operación que usted quiera con la ventaja de que los brazos robóticos no tienen el problema de una falla producida por el cansancio de los músculos o la vejez esta tecnología podría comenzar por ayudar a personas que tienen limitaciones para movimiento o que tienen que mover cosas que están muy lejos también podría servir para que los sistemas de inteligencia artificial que residen en una computadora externa se integren por medio de señales de radio a lo que pasa dentro de nuestro cerebro en lugar de que la inteligencia artificial opere por fuera de nosotros nosotros extenderíamos nuestro cerebro con sistemas de inteligencia artificial que están afuera de nuestro cerebro sería como hacerle un upgrade al cerebro como hacerle un incremento de memoria y de CPU a nuestro cerebro esa es la intención general ¿en dónde se encuentra actualmente el proyecto de Elon Musk? bueno está desarrollando los electrodos que se deben colocar en el interior del cerebro estos electrodos no son fáciles de fabricar y su instalación tiene que ser muy precisa si ya de por sí es inquietante meterse en el cerebro para curar una enfermedad un pequeño error y usted puede producir un daño permanente el meterse en un cerebro sano para meter algún aparatito adicional suena a una verdadera locura la realidad es que en las últimas décadas los neurocirujanos y otros expertos han desarrollado una experiencia muy interesante en lo que a la operación en lo que a meter cosas en el cerebro se refiere cada vez le sabemos mejor a cómo colocar electrodos en distintas partes del cerebro sin producir daños o cuando menos daños importantes y permanentes entre otras cosas el equipo de musk está aprovechando la tecnología que ya existe para hacer cirugía robótica para mejorar los sistemas de neurocirugía robótica con la intención de fabricar máquinas que automáticamente colocan estos electrodos aquí es donde empezamos a entrar en el terreno de la ciencia ficción vio usted el juego de Ender es una versión Hollywood de una novela un poco más elaborada de Orson Scott Card que se llama igual el juego de Ender entre otras cosas el joven Ender tiene un aparatito que tiene interfase con su cerebro y que sirve para reportar no solamente su posición sino también su estado de ánimo y otras cosas a los mentores de la escuela en donde estudia Ender y sus compañeros bueno pues el aparatito robótico que le quita ese sensor a Ender es un aparatito que se parece en cierto grado al que ya está en desarrollo en manos del equipo de Elon Musk y se parece también a los equipos de neurocirugía robótica que se usan desde hace algún tiempo en los hospitales más avanzados del mundo estos sensores se colocarían en partes del cerebro que se activan cuando usted quiere mover su brazo o sus dedos si pone usted suficientes sensores usted podría tener un sensor que detecta cuando quiere mover el dedo medio de la mano izquierda o cualquier otro dedo o cualquiera de los músculos de un dedo si usted hace una interfaz es decir un punto de conexión aunque sea virtual entre las señales de su cerebro y una máquina robótica usted podría aprender a controlarla con gran exactitud la idea es poner estos pequeños emisores justo debajo del cráneo de los que salen unas líneas increíblemente delgadas que son insertadas en los puntos del cerebro en donde tiene usted los sitios que se activan cuando quiere usted mover sus dedos estos emisores que se encuentran justo debajo del cráneo envían una señal a un teléfono inteligente que tiene usted siempre cerca y en donde hay una app que detecta estas señales y las sabe traducir para enviarlas también en forma inalámbrica a una mano robótica por ejemplo usted empieza a entrenar a mover la mano robótica simplemente con el pensamiento hasta que logra la destreza suficiente para moverla como usted quiere si además el aparato que tiene que tiene que controla la mano robótica tiene inteligencia artificial usted podría comunicarse con esa inteligencia artificial como si fuera su servidor y decirle oye quiero que muevas este brazo dos milímetros a la izquierda y luego con que insertes esta cosa en tal lugar pero con absoluta precisión el sistema inteligente que quedaría subordinado a la inteligencia de la persona haría los movimientos que la persona le ordena esa es la intención seguimos con la ciencia ficción musk se inspiró en una serie de novelas no son así especialmente profundas pero si son evocadoras es una colección de novelas escritas por Ian Banks la colección se llama La Cultura se trata de una civilización muy avanzada que ya tiene presencia interestelar y en donde ya la producción en masa de bienes de consumo está muy dominada al punto de que no vale la pena cobrar esos productos o el costo es simbólico con la misma facilidad se puede fabricar un chicle o un automóvil nuevo ya todos esos procesos y la cultura de competencia y de acumulación que ha generado tantas desgracias sociales en el mundo moderno y la sigue generando ya quedó atrás para esa civilización una civilización así avanzada tiene un control muy avanzado de su propio cuerpo incluso estas personas pueden apagar o prender el dolor a su gusto pueden controlar su estado de ánimo a voluntad aprovechando drogas pero drogas cuyo funcionamiento se conoce con detalle las novelas de Ian Banks son interesantes vale la pena leerlas me parece que son 10 si mal no recuerdo hace tiempo que no les echo la mano encima el voto por ejemplo se hace por pensamiento no hay que ir a una a una a una urna y no hay forma de alterar el voto el voto es directo no por representación como sucede en países como los Estados Unidos y el voto no se hace nada más para elegir representantes el voto se hace cada vez que hay que tomar una decisión colectiva grande entonces en lugar de tener una democracia representativa en donde los representantes con un cañonazo de 50 mil pesos como decía el general Álvaro Obregón pueden corromperse allí la decisión la toma la colectividad de manera instantánea a través de esta tecnología es una de las ideas interesantes de la cultura bueno pues entonces busque estos libros si tiene tiempo porque entre otras cosas va a encontrar adelantada la tecnología de los drones empezó a hablar de drones hace mucho tiempo este señor etcétera y por otro lado el leer lo va no solamente le va a sugerir nuevas ideas y nuevas perspectivas como le pasó a Elon Musk que se inspiró para hacer esta empresa en esta serie de novelas sino que además lo va a apartar usted de la televisión y de la radio que últimamente han estado muy ríspidas y muy muy politizadas poco objetivas el leer siempre es algo bueno por por su salud mental lea las novelas le voy a recomendar otras novelas y una película la película no es muy buena que digamos pero habla de la posibilidad de controlar con la mente a un dispositivo físico una película de 1982 dirigida y producida y actuada por Clint Eastwood se basa en una novela escrita en 1977 que se llama Firefox el mismo nombre que ahora se utiliza para uno de los navegadores más populares en internet Firefox es un avión militar soviético fabricado por el equipo que originalmente integraron Arten Mikoyan y Mikhail Gurevich al contraer las iniciales de sus apellidos aparece la palabra Mik seguramente ha oído hablar de los famosos Mik soviéticos el Mik 21 por ejemplo en su época realmente preocupó a las fuerzas aéreas de la OTAN bueno pues el Mik 31 es un avión soviético muy avanzado capaz de volar a seis veces la velocidad del sonido invisible para el radar y lleva armamento que es controlado por la mente entonces las cosas suelen tan rápido que el piloto generalmente no tiene tiempo de apretar el botón de disparo a tiempo para conseguir hacer un blanco pero como su mente se alcanza a percibir al enemigo a tiempo al conectar la mente directamente con el avión se consigue disparar con suficiente agilidad para derribar al enemigo la película por lo demás no vale no vale la pena es bastante mala incluso el mismo Clint Eastwood dice que es la película que menos le gusta de toda su su historia como director y como actor pero bueno es un antecedente en ciencia ficción luego llevado al cine de esto que le estoy comentando hay otra otro antecedente que también se convirtió en película una novela mucho más intensa más escalofriante y que por cierto tampoco le gustó a su autor se trata de El hombre terminal de Michael Crichton es la novela que menos le gustaba a Crichton bueno pues es una novela que podría hacerse cuando menos en parte realidad como consecuencia del trabajo de Musk y es una advertencia de lo que puede ocurrir cuando una tecnología no funciona como uno espera no le voy a adelantar mucho busque la película y busque la novela valen la pena ambas son muy actuales este hombre un experto en computación Harold Franklin sufre un accidente de automóvil terrible un golpe en la cabeza espantoso y comienza una serie comienza una serie de problemas que sabemos que le ocurren a personas que sufren golpes fuertes en la cabeza como le sucedió en su momento Enrique VIII le cambia la personalidad de pronto sufre lo que él siente que son como desmayos pierde la conciencia y cuando despierta ha hecho una cosa terrible en una ocasión golpea de manera tremenda dos personas etcétera etcétera él en lugar de condenarlo la persona está enferma se le da la oportunidad de participar en un proyecto desarrollado por una universidad que hace investigación médica y en donde participa por cierto también una empresa privada se le coloca un marcapaso cerebral que está conectado a una región del cerebro que se llama la amígdala la amígdala tiene mucho que ver con el proceso de la memoria y de las emociones cuando la amígdala no funciona correctamente usted pierde el control de sus emociones por ejemplo bueno pues la idea es que este sistema estimula al cerebro cuando esta persona está a punto de sufrir un ataque está a punto de perder el control de sus emociones y de perder la conciencia y el sistema manda una señal que produce un estímulo muy placentero que contrarresta al inminente ataque el problema es que de manera inconsciente el cerebro de esta persona aprende a lanzarse señales de este tipo aunque no venga un ataque y el cerebro comienza a sobreestimularse sobreestimularse y eso acaba volviendo loco a este hombre pocas palabras y la película y la novela a final de cuentas acaban de una manera realmente intensa es algo realmente dramático bueno pues es una advertencia en ciencia ficción de lo que podría suceder con una tecnología que se está desarrollando más rápidamente que las leyes para controlarla existen ciertas reglas para hacer experimentos en humanos eso sí pero no se sabe exactamente cómo plantear el desarrollo de estos de estos experimentos en humanos que involucran la implantación de elementos electrónicos que van a tener interfase con el cerebro humano no se sabe qué consecuencias pueda tener y no existen las reglas para que se hagan experimentos escalonados que vayan revelando los peligros de manera que siempre sean controlables el proyecto está apenas arrancando apenas están desarrollando los sensores que son mucho más toscos de lo que de lo que quieren conseguir se trata de los primeros prototipos pero mire si usted ve los primeros prototipos de los automóviles Tesla o los primeros prototipos de las naves de SpaceX y los compara con la actualidad el progreso fue realmente espectacular en un tiempo muy corto Musk es una persona muy inteligente no tira su dinero a la basura y en esto ya metió más de 100 millones de dólares es claro que está muy asesorado que él entiende bien las cosas y que tiene una perspectiva con respecto a para dónde tiene que caminar su empresa qué cosas tiene que conseguir para hacer realidad este proyecto así que no hay que descartarlo probablemente antes del final de esta década vamos a tener automóviles eléctricos con una batería de larguísima duración que podemos cargar en casa con una fotocelda y que entre carga y carga circulan más de mil kilómetros ya existen prototipos pero todavía no se pueden producir en masa es probable que para finales de esta década empecemos a ver lucecitas en la luna porque ya existen las primeras colonias permanentes allí el proceso se supone que comiencen el próximo el próximo año si comienzan los primeros ensayos de vuelos a la luna y en el 2024 el primer alunizaje humano desde principios de este siglo y a lo largo de los años que vienen el desarrollo de las primeras colonias lunares y también quizá para finales de esta década vamos a ver los primeros ejemplos de interfase entre una computadora electrónica entre dispositivos electrónicos y nuestro cerebro y en todos los casos sobre todo en los últimos dos no sabemos hasta dónde nos pueda llevar ese desarrollo lo cierto es que una vez que una tecnología alcanza su madurez y esto lo dice otro autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke ya no hay forma de detenerlo y esta tecnología está a punto de alcanzar la madurez estamos llegando a la época en la que vamos a poder implementar mejoras directas en nuestro cerebro a través de sistemas electrónicos en alguna ocasión ya para finalizar hemos platicado de lo que es natural y antinatural el ser humano parece ser el ser más antinatural en este planeta hemos dicho como al principio que no existe lo antinatural a final de cuentas la tecnología es una extensión de la naturaleza hecha a nuestro a nuestro modo pero siguiendo siempre leyes naturales eso por una parte pero por otra no hay que olvidar lo siguiente un ave no tiene forma de escoger lo que va a hacer con su vida vuela come como ave se reproduce como ave no tiene forma de alterar eso lo mismo pasa con cualquier otro ser vivo el ser humano es único porque su naturaleza es que es capaz de definir su naturaleza no sé si me explico un elemento básico de nuestra condición humana es que nosotros somos capaces de definir lo que queremos ser y lo vemos de mil maneras diferentes en la sociedad la multiculturalidad que vemos ahora en el comportamiento personal en el comportamiento sexual reproductivo en el comportamiento social comercial etcétera vemos tanta variedad de perspectivas de ideas de autodefiniciones que confirman esto que le estoy diciendo somos la única especie que por naturaleza definimos nuestra propia naturaleza así que en ese sentido lo que está desarrollando Elon Musk con la empresa Neuralink es una es hacer realidad de una manera extrema este principio el ser humano de manera natural define su propia naturaleza y esto pone en nuestras manos una responsabilidad enorme que se antoja a veces casi imposible de llevar en las espaldas piense usted en esto con cuidado lea las novelas de ciencia ficción que le recomendamos y seguimos nosotros atentos a aquellos temas que sean de su interés de ciencia ficción son de su interés con los ciencias de ciencia ficción Gracias por ver el video.